Música Bienvenidos chicos a este primer episodio de un nuevo mapa que vamos a jugar acá en Minecraft El mapa se llama Sky Survival, creo, algo así Y trata... Es super nuevo Es super nuevo, en todo caso Bueno, lo estamos jugando en la versión... Ay, tengo minimap Bueno, después lo saco Estamos jugando en la versión 1.7 Ya, esto creo que salió en la 1.4 Creo que es muy, muy viejito Pero muy, muy, muy bueno Así que vamos a estar de a poquito avanzando Es muy cabrón Es muy cabrón, es demasiado troll este mapa Es muy bueno, pero es demasiado cabrón Bueno, de partida empezamos rodeados de TNT Que obviamente cuando accionemos esta planquita probablemente explote Que todavía no lo vamos a hacer Todavía no lo vamos a hacer Porque tenemos que leer las instrucciones en primer lugar ¿Quién se pone a leer? Ya, yo leo Mi inglés es horriblemente malo, pero está lo mismo Dice, bienvenido a SkyServor ¿Qué? ¿Puedes presentarte primero? No me pienso presentar Pero si todos saben que yo soy petardo Soy petardo Déjame apretar el F5 F5 Soy petardo Y tengo cabeza de TNT ¿Ya pónganse al lado mío? ¿Se acciona la palanca? ¿También explota tu cabeza? Probablemente sí Probablemente ¡Ya! Pónganse al lado mío, pónganse al lado mío Bueno, me presento Mi nombre es Petardo Estoy subiendo este mapa por primera vez Y me acompaña en el día de hoy Rorix Que es Un agüedonado que no se ha querido cambiar la skin Porque es agüedonado Es pobre Y... Oye, ¿por qué me pegaste? ¿Qué te pasa? Y también tenemos a... Allá escondido en la esquina en la TNT A Anest Que tiene su skin de Blizz Blizz ¿De Blizz Blizz? De Blizz Crack del LOL Porque él es un jugador de LOL Súper profesional Que pierde todas las partidas en el día Jajaja Jajaja Que jugaba harto hoy día Y ayer Y antes de ayer Sí Así que, bueno Estamos enviciados en el diablo Así que ¡Más adelante se vienen partidas de LOL también! ¡Eh! ¡Qué jugador de diablo! Ya pudimos grabar ayer Así que Esto va a resultar Y... Bueno Vamos a volver a cambiar la cámara Y vamos a comenzar a leer Las instrucciones de este mapa Para que podamos Jugarlo de forma tranquila Dice Dice Welcome to Sky... No, de verdad Dice Bienvenido a Sky Survival Oh, supervivencia en el cielo Una wea así Eh... Jeje Las islas de Yunara El... ¿Qué? ¿Qué onda? ¡No! ¡SALCAN DE AQUÍ! ¡ME MOLENTAN! Bueno, me voy Me perdí ¡Ya! Lee, lee Felipe ¡Felipe! ¿No está ahí? ¿No? ¿Tú sigue? Ah, ya Quiero ver las letras Dice Lee cualquiera Lee... Lee... En nuestro foro Antes de empezar Para empezar Primero tienes que Empujar la palanca La palanca Dice Eh... Para activar algo Eh... Para activar una Para que la TNT explote Y tenemos 13 segundos Para abrir Las tonteras Que hay aquí Eh... Tenemos que correr Alrededor Y tenemos que Meternos al hoyo Para... No, tenemos que Recoger toda la wea Y meternos al hoyo En esencia Hay que activar la palanca Y sacar lo que hay En los cofetitos Y tirarte Ahí dice Agregar una nueva isla Porque... Dice El que graba Ah, ya Que aquí dice Que mientras más Moves matemos Eh... Podemos ir A comprar Y... Y... Y hay un hub Que debe ser La wea Donde compramos Y... Y... Y ya Activamos la palabra Cabros Eh... La palabra La palabra De la TNT Ya Ahí dice Ah, sí Ya Eh... Estén cerca De los cofres Porque yo voy a activar La palanca Y tenemos Exactamente 13 segundos 13 segundos Para Para comiar Todo lo que hay Todo Dale Ya Tú hazlo atrás Puedo desgraciado Déjame estar al lado Que esto es más cerca Ya Uno Dos Tres Uh Lo saco todo No sé cuántos segundos He gastado Me lo llevo todo Me tiro Me tiro Me tiré Ah Me muero 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 Ay Caí en agua Caí en agua Caí en agua Se murió No Si llegué acá ¿Llegaste? Ah ya está ahí Ah mira Qué bonito Tenemos mapitas Mapitas Tengo 10 almas Mira tenemos arena Tierra Ah tenemos 10 almas cada uno Buenas Ya Voy a sacar estos mapas para Ah no pues ahí está la isla Ahí está la isla Mira es como mi minimapa Pero Pero al revés Igual Es como mi minimapa Claro Lo dicen la gente que está jugando con minimapa Si pero se me olvidó sacarlo Pero para la hora lo saco Así que Y aquí tenemos una carita feliz de Huesitos Que nos van a servir para cocinar Huesitos con carbón Saquen el cofre Y vamos a empezar a leer lo que dice acá Dice Esta es una dificultad de media Recomendado Ya están los guiños de mierda Ya Eh Es como Es como Mi primer computador Una cosa así Dice Tienes que estar preparado Tú puedes morir Eh Compra cosas en Compra cosas de los cofres Supongo que es para la weá A la cosa Oye Tengo que Controlarme o cablar Ya De los De los cofres Donde vamos a ir Y Y tengo que irme con una espada Y una picota Esta es una dificultad media Recomendamos Armadura de Hierro ¿De hierro? Eso es para gente Y cosas con feather falling Con cosas con Ya Dejemos las cosas en un cofre Con calla de pluma Ya pero porque Supongo que nos vamos a vivir acá Vamos a vivir acá No, no quiero vivir acá Ya yo voy a desarmar esto Por si me dan sapling de Ay tengo un sapling Eh tengo un sapling Uy ¿Por qué estáis ahí? ¿Ya estáis con armadura? Ahí Tú también tenés un Ah yo tengo un casco Pero nunca me lo puse Mira ¿Me esperaste? Ahí hay una casita ¿Dónde hay una casita? Ahí hay una casita Una casita Vamos a invadirla Ay a lo mejor Ahí hay un inmobio ¿Qué tardo? ¿Qué tardo? ¿En este chest? Please read Sí Chess Uuuu Dice Por favor Revisa nuestra cuenta de YouTube A 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 Godlin Ah que es el nombre del tipo que está acá abajo Con uno Eh ¿Por qué si no estamos jugando con él? Gracias por descargarlo Diviértanse Eh no Traten de no morir en la lava Al fuego En la TNT En las trampas de TNT En los zombies armados Con armadura mejor dicho En los En los locos creeper Cayendo por todos lados Bla 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 Buena suerte O sea Hola soy muy troll O sea O sea Hasta luego Hasta luego Algo primo Y ahí esto me lo queda supongo Porque es mi cofre Me llevo el cofre también Loco se hizo de noche hermano Nos tiramos Ay esto ya se lo llevaron Son terribles güiñas Es mi primera espada Acá está Y por qué no Mi primera espada Y si tu primera espada Ya se va a hacer de noche Se va a hacer de noche Ya Yo recomiendo a todos Dejar algo Las cosas en un cofre Y pasa esa isla Ya que tiene Una casa Ya Voy a poner un cofre aquí Y guardamos todas las cosas que tenemos Cofres Cofres Deja los Las que poner en el botón Porque yo tengo Esperad ¿Vos sabés que yo tengo una gran afición A caerme Así con los Ya yo me voy a ir Con esta espada de madera Ay no tengo comida No hay comida Yo tengo las manzanitas No las manzanitas Las manzanitas las vamos a guardar Nos pueden servir más adelante Pero hay chuletitas Pero no tenemos piedritas Ay me caí ya ¿Por qué tengo una moción? Chuta Aquí hay que hacer algo de parkour Hay que hacer parkour Hay que hacer parkour ¿En dónde aparecí? Aquí Ah ya Perfecto Ya aparezco aquí en el Ay Lo sé güey No si te tienes que tirar por acá El monumento Encontré el monumento Trata de llenar cada bloque Para que tú seas una leyenda Dice Soy leyenda Dice Usa esta palanca Cuando hayas completado El monumento Por favor ¿La liga de leyenda? Sí la liga de leyenda Por favor Que tendrás una sorpresa Dice Aquí hay un palito Nether Island Chanting Artifactos Magma Cuse En la isla En la isla del nether Vamos a encantar Artefactos Y van a haber Magma Cuse Tengo un palito Me he vuelto a morir Ah mira Me dice lo que tiene cada cosa Soy el amo del parkour Fémanlo ¿Te moriste de nuevo? Sí Hermano Mira había un bastón Adentro del cofre Pero es que estos Se llevan todos Estos desgraciados Mira aquí lo tengo Mira ahí hay otro cofre Aquí hay otro cofre Claro Oye hay un cofre doble Claro que es lo fácil Hijo de Comida Y una puta Y muchos tintes Me lo llevo todo Me caí de nuevo Soy el amo del parkour Me cago Oye pero necesitamos Ya aquí voy a poner la torta Para que comamos Mira Pero ya Tenemos un respawn acá Voy a dejar el palito aquí Ah me comí una torta entera Por mano Ah que me sonó flight Hermano Hermanito 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 me comí una torta Hermanito Uy como llegaste ya Como llegaste ya Ah te tiraste por arriba Casi me tiro Felipe Por la rechopalla Me caí Llegué Llegué Betardo El yelmo El yelmo El yelmo El que tenías puesto Mierda ¿Qué es lo tengo? Ah bueno pasó a la primera Oh Encontré Picotas Picotas Creo que hay de todo Mira Ahí Tenemos oro Tenemos oro Tenemos oro Mira Mira Me puse a recorrer atrás Y hay de estas cosas ¿Qué cosas? Los odio Ah hay un spawner No Silverfish del mal Pero déjame romper esta cosa Yo tengo miedo Ay lo rompí Lo rompí Lo rompiste ¿Qué es de bonito acá? No sé Pero yo voy a desarmar esta casa Lo romiaste Si Había oro Había oro Había oro No había nada Tengo miedo Tengo miedo De hecho De hecho Sí Vamos Felipe Oye mira 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 Tengo un melón Tengo un melón Podemos plantar melones Mira ¿Dónde estoy? ¿Dónde está ahí? ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Ay tengo un poquito de lag No te veo ¿Por qué me caigo? Hasta luego amigo Felipe es malo al parkour ¿Y yo? Yo me voy dos veces ¿Pero dónde pasar aquí? Ah yo pasé la primera Obvio Obvio Y bueno Se me había olvidado tomar el tiempo Así que voy a poner mi teléfono ¿Cuánto llevamos más o menos? ¿Alguien sabe? No sé Bueno buscar mi teléfono Hable por mientras En serio yo voy a hacer un A ver voy a tratar de ir ¿Dónde están ustedes? Es que yo estaba tratando De ir al otro lado Vamos a seguir Estás haciendo un Uno Dos Tres Ya volví Claro Pero el problema era de aquí a cabo Amigo Mira tú Amigo 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 La gente no quiere que yo Me quede aquí Obviamente Es que tengo que poner el cronómetro primero Es que se me olvidó Y me están hablando por Ay no Va a empezar a sonar como enfermo Esta estúpida ¿Qué hago? ¿Cómo se suicidándome? ¿Cómo se suicidándome? ¿Cómo se suicidándome? ¿Cómo se suicidándome? Ya Vamos a ponerle Ya probablemente Este queda un poquito más rápido ¿Cómo puedes ver? No, hazme lo que hice yo Eso ¡No me puedo! ¡No también me puedo! Son las dos formas No tenía nada en las manos Así que Me caí Bueno, pero por lo menos Llegué a donde quería ir ¡No! ¡Maldito problema! Esto se me bugeó ya Ya voy a poner el temporizador El temporizador ¡El temporizador! Felipe bugeando mapas Desde tiempo y me gusta ¡Allá voy! Ya Está a 30 minutos Más lo que ya llevamos Que probablemente sea El primer episodio más largo del universo Y Voy a empezar a sacar piedra Para hacer herramientas De piedra Ahí está Ahí está ¡Había! ¡Había la... Oye! Pero ¿Pueden venir por favor A hacer cosas útiles aquí? Por favor Estoy uniendo el puente Felipe, ven a sacar toda esta madera Callado No Felipe Ven a buscarme Rory Es que Felipe No te lo estamos pidiendo Te reto a que viendas a buscarme ¿A dónde? No te voy a buscar Me voy a hacer Estoy en el spawner ¡Ajá! ¡Vengan! ¡Vengan! Hice un puente Súper seguro Ya Vamos a vivir acá Bueno Pero eso es araña Supongo ¡Adiós araña! Ya Que nada Por favor Por favor Ah mira Me encontré una 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 mantequilla ¿Una mantequilla? Sí Sí Butter 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 Ya voy a buscar las cosas Que recogimos acá Me voy a traer todo Ya Le trae todo de allá Y Voy a hacer una mesa de crafteo Una de las tantas Que probablemente vamos a hacer ¡Mira! Ahí hay una casita Uy ¿Qué onda esta cosa? Va para abajo Las mesas de crafteo Están ¿Qué me confe de abajo? Sobrevalorada Uy Un cofre ¡Yo lo quiero! Mira Hernanda Acá estoy No sé Pero no estoy mirando Tengo miedo No me gusta Tengo la pequeña impresión De que me voy a morir con las cosas Así que Estoy concentrado ¿Uy? ¿Me voy a morir? ¿Por qué no voy a morir? Muere 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 ¡Uy! Expulsiones ¡Está mi primera espada! ¡Mi primera espada! Bueno Voy a nadar en lava ¡Haló! Pero Felipe ¿Qué estás haciendo? La bázanla Quiero sacar el cofre Quiero sacar el cofre ¡Pero después lo sacamos cuando sea más seguro! ¡No! ¡Lo quiero ahora! Ahí estoy desarmando esta casucha Entra Quiero mi cuarto de... ¿No? Ah pero necesito una picota para sacarlo ¿Dónde está? Está bajo tierra ¿Viste? Si hubieseis venido Yo te habría hecho una picota Y podría haberlo sacado más seguro Oye ¿Por qué no se desarma este árbol? Está por acá abajo Yo lo vi ¡No! ¡Agua no! ¡Agua no! ¿Qué estoy haciendo allá abajo? Felipe Quiero el cofre ¡Hombre! ¡Pero ven a buscar herramientas primero! ¡Ah! Yo soy pesado Yo quería esforzarme Yo quería que me costara Para quererlo más Sí ¡Claro! ¿Por qué me sirven las cosas fáciles? ¡Mira! ¡Me dio una manzana! ¡Oye! ¡Mira! ¡Mira que desgraciado este... Este tipejo! Puso... Madera de jungla Pero los saplings Son de... De back O sea las cositas son de back Yo creo que Amaneca Va a ir a recorrer Para poder sacar ese cofre ¡Cofre! ¡Cofre! Felipe, Felipe, herramienta Toma Yo tengo, yo tengo ¿Tenís madera? Necesito madera Sí, sí, estoy sacando madera Toma ¿Cuántas querís? Quiero ese cofre Quiero ese cofre No, ahí no me gusta Si voy a recorrer Tengo una y otra isla Y me voy a ir Supongo que yo voy a tener Pero no recorráis al tiro Recorramos juntos, po Ayúdame a hacer la casa primero Pero... ¿Para qué querís una casa? Ya dame una pala No, 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 no Ya, 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 ya Dame ¿Qué querís que te dé? Dale Dame, Cotito Necesito una pala y una Ahí tenía una pala Picota ahí adentro Picotas no hay Picotas no hay Es picota No hay nada Ah, se la llevó el Felipe Yo saqué una Y mi pala? ¿Me robaste la pala? No hay nada No hay nada Este cofre lo encontré Tiene huesitos Oro Y... Cebiñas de melón Este que ya podemos empezar A hacernos comida al tiro Ah, mira Hay lava ahí Podemos tener... Para no... Felipe, detrás de todo eso ¿Todo qué? Todo eso Estoy saltando Para no quitarlo completamente Podemos hacer Piedra infinita También Pero... Necesitamos Pero... Regularicemos el terreno primero Oh, mira aquí hay nieve No, que soy imbécil No la había sacado Podemos hacer un... Un enano de nieve Un enano de nieve? O sea, un... Un... Casi me tiro abajo ¿Un hola? Hola, claro Hola Hola ¿En serio? Voy a guardarlo Por favor Felipe Es como empezar a cantar Ahí salte el copyright No sé Claro Me salte el copyright Si Es una cosa así, Hernán Voy a seguir Con lo que estaba yo Ahora que lo duelen Hay mucha gente que se llama Olaf Te puedo ¿Podría darte un ejemplo? No sé Ahora sí que te llames Olaf Y te engenten los abrazos de otra cosa Por dios, personaje ridículo oye Era bacán Era terrible Peenca No sé que te gustó de él Es que era blanco Y le encantaban los abrazos O sea, vos te gusta Michael Jackson Pero es que no es un tipo de abrazos Es como decir Es como decir Me gusta Marilyn Manson Pero no de esa forma Claro Murió puerta Murió puerta Murió casa Hasta luego casa Estoy con las arañas No 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 Quiero nieve Quiero nieve Hay nieve Yo lo tengo ¿Pero para qué quieres nieve? Puedo hacer cubito de nieve Al tiro Hay muy poco espacio En esta cosa Pero no lo hagáis de nieve Igual tenemos que hacer una zona de tierra Para Para plantar al tiro Para tener un Un puro manchuncito de nieve Manito, manito Tenemos que plantar manito Déjase plantarte por favor No manito No venga con cosas manito Oye El otro día vi una granja rara ¿De qué? De stone No, no de cobblestone De stone No sé De piedra cocinada No tengo idea de cómo se dice Yo vi un tipo que estaba sacando stone de un generador Con weather Ok, pero he hecho bolsa Ya, voy a hacer unos hornos Porque aquí había comida ya creo ¿Te la trajiste? Sí, había hecho levita Sí Ah no, pero mira Voy a ir a plantar esto ya Allá tenemos agua Ah, verdad ¿Dónde la puedes traer? ¿Para acá? Hay dos de hierro Es que hay... Sí, pero es que tenemos que... Aplanar esto primero Mira, allá hay redstone Allá hay hierro ¿Y si el amigo de allá viniera a ayudar? Si el amigo de allá viniera a ayudar, claro No, no, no Oye, he tenido una picola ¿En serio? La creo que la dejé allá Encontré bloques de hierro Pero no los saqué No los saqué Ten cuidado, no los saqué Porque aquí hay trampas para todo Felipe ¿En serio? Sí Primero lee el cartel que diga Tú no tienes que sacar ese Y si te dice que no tienes que... ¡No lo tienes que sacar! ¡No lo tienes que sacar! ¡Ten cerca de un castillo! Ten cuidado, ten cuidado Este amigo es súper... Va a ser el primero en morirse Yo ya me morí dos veces Lo chistoso es que... ¿Tú lo quieres? Ah bueno Voy ganando Lo chistoso es que nos vamos a morir de una parola muy ridícula Este parola Ya voy a disparar Eh bueno este mapa Pero hay un camino donde están los cosas que fauneamos Fawneamos Fawneamos Tenemos una... Una alta no tengo Una alta más que una alta En total Me salen los huevos ¿Por qué? Saqué harta piedra Yo no quiero coger Y quedé acá nomás Ah dejé la picota acá Por eso no la tenía Ya podemos sacar manzana Ya tengo... Sapling de... ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Eh... Ayuda a recolecer esto Estoy atrapado Sí Ayuda a bajar el piso Ya, ya, ya No tengo herramientas Ay wey Me sacaste Ay Perdón Encontré una espada que... No te vi No te vi No te vi hermano claro ¡Claro que sí! No te vi No te vi Claro que sí campeón Es como cuando lo estáis matando en el... No te vi tampoco va a ser tu el caete No te vi Como no... No te vi que lo estáis matando tú Ayer el Oscar está desesperado por tratar de... De ganarme en... En Kiru xD Hice chistoso ¿Qué hago... Ayuda a bajarte a los árboles? Hola.. ¿Ayúden algo? Ah... ¿Y si los quiero? No bueno, no acabas nada ¿Están fácil...? ¿ cały why? ¿Aún no llego? No llego No llego Me faltaron bloques Voy a bajar ¿Pero por qué petardo baja? No tenía que aplanar Sí, porque estoy sacando una madera que hay aquí Traten de caerse, porfa Se los pido Con lo poco que tenemos, traten de caerse Es que este tipo no sé qué hizo con la madera Ah, mira que troll Puso la madera hasta abajo ¿Sorio? Sí Hasta luego, amigo Ya, esa madera se queda ahí Voy a tapar Ya, un codo de madera ahí Un codo de madera ahí ¡Oh, qué peladito, qué lindo! Ya saquemos todo este piso de piedra Y lo cambiamos por tierra ¿Eso es para poner unos cultivos para tener casa? No, pero esto es de equipo ¿Eso es para poner esto? Yo no quiero casa, Juan Pero hacemos unos cultivos ¿En qué te puso a cargo? Cacha No, cacha No, no, estoy de la orilla Me está pegando Ya me empezó a pegar Me está pegando Yo me estoy preguntando ¿Qué haces de buena allá abajo? Yo me estoy preguntando ¿Cuál es la...? ¿Cuál es la...? Amigo 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 Está purgueando Salí Voy a guardar mi espada Sí, mi espada Cuando desaparezca Caes a la espada Caes a la espada Misteriosamente a desaparecer esa espada Voy a suicidarme ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiero...? ¿Eh? No me suicides, es loco Deja de suicidarte, por favor Ya, pero tenemos que tener una mini base Donde guardar cositas, po Más que nada Un par de... Yo me voy a traer unos cofres ¿Dónde están? ¿Dónde están aquí? ¿Dónde están unos cofres y cosas así? Sí, eso, esas cosas ¿Qué? Ahí voy a cambiar todo por tierra Todo Pero si dijiste todo ¿Qué? Tira una picota Acá donde estoy yo ¿A dónde estáis? Acá abajo ¿No quedan...? Ah, sí, aquí hay una picota Pero está... Pero está hecha bolsa Si me caigo, la pierdo No te veo A ver Yo-yo Lánzala Ahí está Ahí está Se quedó atrapado, Felipe No, si no me había atrapado Ya, mira, te lo voy a dejar aquí arriba ¿Puedo ponerme a cantar? Ahí está ¿Te acabas de escuchar cantar? Ahí está Claro, lo único que dice Es que hacemos muñecos Hernán de la Mercedes Rohan Maulen De ahí te jodís Todos te van a buscar por ti Claro, por Mercedes Por Mercedes Oye, qué feo Tu segundo nombre Mercedes Es la máxima Tenir nombre de auto O de marca de auto O de mina O de mina Claro ¿A quién se le rompió la picota? ¿A quién más? El pico Claro Claro que sí Necesito hacer una picota y hago un hacha Solamente llevo como 6 años jugando a Minecraft Es como cuando intentáis hacer un arco Y te equivocáis de dónde poner la cuerda Oh, Felipe dejó la embarrada aquí El manzo hoyo Tengo la impresión de que no queda tierra Ah, sí, queda Están en mis manos No, había más Sí, pero tenía impresión de que me voy a caer Enseguida de que Felipe me va a matar Sí Yo tengo la misma impresión ¿Qué hago con esas almas? Me intriga Decía... No me acuerdo Decía que... Oye, ¿por qué alguien tiene una más? Yo tengo una más ¿A quién maté? No sé ¡Ay, melones! Yo dejé esa niña ahí Qué pro, Felipe Es demasiado pro Es tan pro que se ha quedado encerrado ahí abajo No No puedo quedar encerrado No puedo suicidar Necesitamos más tierra ¿Ni hay más tierra? Amigo Amigo Ay, qué niñita En serio debe ser doble Qué niñita Pero si yo estoy siguiendo el patrón que había Qué niñita, hermano Qué niñita, weón Ya se rompió la picota Ya no puedo hacer nada Antes era chévere ¿Era? Me estoy quedando sin comida No tenemos como... Me voy a suicidar Me voy a suicidar Formas básicas de... De sobrevivencia en estos mapas Si te empezás en un universo Te suicidas Y ya... Hola Ya subí ¡Ah, mierda! Casi me muero Y nos hacemos un muñeco Y nos avisa que paseas, ¿no? ¡Hernán! Ya, ya, ya Este me gusta Este que se me va a pegar la canción desgraciada de nuevo Me gusta un mundo que se me quitaron la vuelta ¿En serio? Sí Es como la de... ¡Poni maldito! ¡Poni maldito! ¡Poni maldito! ¡La, la, 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 la! ¡Tengo cinco! ¡Alcanzó! ¡No! ¡Faltó uno! ¡Faltó uno! ¡Yo dije uno allá! ¡Yo dije dos, creo! Soy tan negro que voy a robar una tierra allá No, no, nos sacaron Oh, necesitamos antorcha ¿Hay carbón? Hay dos de carbón Necesitamos antorcha ¿Hay torcha? ¿Por qué nos van a ganar aquí? Nos van a salir Acabamos de crear una zona para que parezcan bichos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya, soy tan cagado que saqué una pura tía Aquí no deberían de aparecer ¡Tengo miedo! ¡Amigo! ¡Ja, ja, ja! Necesito otro cofre para dejar todo lo que tengo ahí Y suicidarme Uy, yo conecté los caminos Y se hizo de noche Así que creo que el spawn va a funcionar Deja el cofre por aquí, porfa Te lo pido, por favor ¿Están los cofres ahí puestos? No, ¿dónde están los cofres? No los tengo yo Los tengo yo Se me ha olvidado Ya, vamos a hacer La zona central va a ser de... ¡Faltó un mentiroso! Ya, me puesto aquí Esta mesa de crafteo Señores, con gusto para ustedes jugar conmigo ¡Hasta luego! Con gusto para ustedes jugar conmigo ¡Cállelo! ¡Hasta luego! ¡Hay una casa ahí abajo! ¡Eh! ¡Hay una casa! ¿En serio? ¡Hay una casa ahí abajo! ¡Yo quiero! ¡Ahí! ¡Ya está! Yo quiero explorar Igual quiero explorar Pero... No tenemos comida Necesitamos hacer algo para comida Sí, necesitamos hacer algo para comida Urgente Necesitamos morir ¡Morir! Yo ya morí Y volví con todo Yo también me voy a matar Pero cultiva Pero estoy tarde ¡Me voy a morir! ¡Hasta luego! ¡Luca! Voy a buscar un balde ¡Valde! Acá tenemos balde pero con lava No, yo voy a buscar un balde ¿Hay uno? ¿En serio? ¿Hay uno con lava? Hay dos con lava Pero compadre Dejemos la lava a un lado Y traemos agua Y empezamos a cultivar el hielo Tenemos hielo Tenemos hielo Espérate, espérate, espérate No, si va a ser un generador de piedra acá Tranquilo ¡Araña! ¡Araña! Espérate, espérate ¡Pero son generadores de piedra! ¡Piedra de la araña! Sí, pero es que no necesitamos piedra ahora ya Bueno, igual puede ser Necesitamos piedra ahora ya No, pero si tenemos como 4 stacks de piedra hermano Está bueno Deja de manear No, hermano Falta bro que me empecé a decir compañero y comunista Manito Manito Por tu culpa aguanta ella Aquella No, no Ya viste Ya que te Son madera Ah, sí, madera ¿Qué son madera? Por un momento pensé que era un cofre Yo he jugado mapas donde esta madera tiene reón yunk Sí, ten cuida Con lo hijo de puta que es este Va a haber un puto yunk que nos va a matar Oye, que desgraciado Arañas No, arañas Claro El weón está usando tierra con la mierda de tierra que tenemos El weón está usando tierra para hacer un puto puente ¿Estás haciendo andamio de tierra? ¿Estás haciendo andamio de tierra? Sí, y de lana No, se irá Se irá cabrón Aquí está el hierro Yo tengo el daño Yo tengo el daño Salió un araño Ay, se cayó Voy a sacar más nieve para hacer el muñeco Eh, ¿para qué? Ah, podemos tener nieve mejor Todo de nieve También puede ser Pero déjame ver esto Quiero llegar a ese castillo Pero Felipe, deja de Estresa Mira, me caigo de nuevo Pero esto es Pero esto es bosque, weón Yo pensé que era taiga Felipe va a recorrer todo el mar Para todo el mapa Antes de que No cagamos nada Sí Me empujó una araña Pero si no está haciendo nada Mierda, me asustaste Hijo de puta Ir por hierro para hacer baldes Claro Tenemos dos baldes Pero tiene al lado Pero podéis dejarla al lado Al lado, la podéis dejarla al lado De hecho tenemos hielo, así queda lo mismo Eh Pero si es para hacer una Hernán, que Que vais a hacer Ya Voy a plantar Me dio una huella Yo voy a hacer la de La de melón Voy a hacer No, voy a hacer Para sacar Para usar un Balde de lava Usar un hielo Voy a hacer para Para sacar piedra Y ya Si alguien me dice algo le pego Voy a hacer un generador de piedra Tengo Sí Porque no entendí absolutamente nada De lo que estás ahí tratando de decir Dame un hielo Dame un hielo Dame un hielo Hagamos agua infinita Con los hielos primero, por favor Eh Pero si voy a desbloquear uno Y vamos a buscar agua de allá Va a ser un hielo Ah, pero... Felipe se llevó un cubo Yo soy mon Voy a buscar agua Hoy me levanté Con la forma No vayan a meterse al pozo lava o si ¿A dónde pusiste la lava? Acá Ah No, vale Voy a buscar Porque tengo agua Tengo agua Tengo agua Eh, sería Eso ¿Anda echó el agua? ¿Anda echó el agua? ¿Anda echó el agua? Debe ser agua infinita No te cruces Trata de hacerlo en una esquina del agua infinita, Felipe Ajá No en medio de los... Por ejemplo aquí, mira Oye, yo tenía... Yo tenía una picota Eh, hay un esqueleto allá Hay un esqueleto allá Son rápidos los weones Me cago Me cago en lo rápido que son Las horas de decir tic tac Para ver nada, por favor Ya, aquí vamos a hacer el... El agua infinita Quiero ver... Quiero verla de nada Esto es la de dos, ¿cierto? Bueno, yo le había hecho una... Listo ¡Eh! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! No, pero... De más que no... Bueno... Probablemente... Lo... Se cayó Hasta luego Hasta luego, amigo Pues tengo 12 armas ¿Por qué? Llega... Tengo la impresión de que esto no me... No era así Claro que no era así, ya Estaba en lo correcto El trabajo es de dos Agua infinita Infinita ¿Qué está haciendo hermano al final? Se va a pitear la lava Míralo como se va a pitear la lava Si no me la piteo ¿Qué me gano? ¿Qué me gano? No sé... No sé... No sé... Lo voy a pensar... Pero por ahora... Por ahora... ¡A tu cabra puta! Es lo más eficiente que puedo hacer en dos segundos Está bueno ¡Te jodes! ¡Te jodes! Sí, está bueno, ya Eh... Un balde vacío Ya, quiero ver qué hace el monumento aquí ¡Eh! El monumento... Junto a todos los... Todos que se ven parte de la leyenda... Bloque de oro, de esmeralda, de oro, de diamantes... ¡Me cago! ¿Y qué pasa al final? ¿Somos los amos y señores de Minecraft? Sí, una cosa así Ah, bueno... Ya, voy a empezar con la plantación Porque si no vamos a terminar el episodio y no vamos a hacer nada Pero si no me ha hecho nada Especialmente Wenday ¡Me ha hecho nada! Mira, esa fue infinita, no me voy Puta, sorry Pero ya que estamos educados para hacer el video Es lo mejor de todo Estamos usando todo el... El hablamiento que tenemos El hablamiento Ah, voy a leer carteles Quiero leer carteles Seis Ya... Ya... Mira, aquí está la tienda ¿Qué tienda? Acá... Dice que podemos ir a la tienda Pero pueden dejar... Hagamos esto primero, por favor Ya, bueno... No hago nada tampoco Sabes que me voy a quedar parado aquí... Y... Y... Es igual que Felipe, mirando como trabaja ahí Ah, qué hueón más eficiente A ver... A ver... Listo ¿Qué hiciste? Está haciendo mi sed de herramienta Ah, me... Me robaron todo, por favor Listo Tengo mi sed de herramienta Tengo mi sed de herramienta Después vamos a cambiar los melones por alguna otra cosa Pero por ahora ¿Qué le pasó al Hernán? Se cayó Me... Me caí Hasta luego Qué mugre Me... Me botó Ya, con esto estamos teniendo Claro Claro que sí Campeón No ¿Por qué no crecen? Porque tienen que... Porque no me conecto Ahí van a crecer Ya Ah, por hacer nada ¿Para que terminemos el video? ¿Para que terminemos el video? ¿El video? ¿El video? ¿El video? El brillo Y vamos a necesitar una zona con árboles ¿Qué va a hacer hasta aquí? Pero... no... Bueno, sí 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 Vamos a necesitar una zona con árboles Soy una zona super No me... No me deja conectarme Me dice que no existe esta hueá Esta cosa ¿Existe? ¿En serio? No me deja conectarme Totardo ¿Por qué vas tan lejos? Porque quedan los árboles Minecraft No me quiere hoy día Totardo está haciendo un camino con tierra y piedra Pero por eso, po Esperen, esperen, esperen Ya encontré mi... Mi problema Encontré mi problema Ya encontré mi problema El problema es que estás muy loco ¿Para dónde vas, Totardo? ¡Me voy! ¿Pero te vas? ¿Por qué no? ¿Puedo cantar cada vez que digan algo tonto? Tengo laxito Güey Claro, tengo lax en mi mundo sin internet Oh, mire, llegué a una cosa Por eso te preguntaba que estabas haciendo Estaba haciendo una zona para que crezcan árboles Ten cuidado Abajo... Tengo la pequeña impresión de que... Hay arena y si la movís se va a caer todo eso ¡Arena! ¿Dónde aquí? Ah, no, no Abajo de esto... ¿De dónde estamos nosotros ahora? Ahora ya ¡El troll Hernán! Abajo de esto no hay propiedades Abajo ¿Estás seguro? Sí Vale Pero es como una punta, así que... ¡La punta! Uy, pero que soy niñita ¿Qué? De tres... De dos... De uno... ¡Ay! Deja de reclamar, oh! Si igual te... ¿Vas a poner árboles ahí, Totardo? Igual no... Igual sea de cinco, de seis o de ocho... ¡Te debe caer igual! ¿Sí? La maricona Bueno, esto lo voy a terminar en el siguiente episodio porque... ¡No me da el tiempo! Llevamos más de media hora... ¡No! Ya no, no, no... Así que... ¿Tienes ganas de tirarme a esta casa? Oye... ¿Te puedes callar? No, de esa forma... De esa forma de tirarte ¿Te quieres tirar una casa? Oye, oye... Yo te escuché, yo te escuché ¿Eh? ¡Ay! ¡Amigo! 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 ¡Ya! ¿Cómo empezar a hablar así? Eso es... Eso es peor que... Que... Eso es peor que mi problema con la araña, ¿ya? ¡No! Y un peor... De acorreado de perra, bueno... ¡Ah! Ya... Bueno, lo dejamos acá, chicos... Ya... Vamos a comenzar a despedirnos... Si no, nos vamos a poner a hablar estupideces... Dejamos acá este episodio... Y... Nos vemos en el episodio número dos... Que probablemente va a ser en un par de días... Así que... ¡Despídense, chicos! ¡Hasta luego! Yo me voy a matar porque no tengo comida... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!